Bueno, buenas tardes. Esta es la entrega de resultados de Radio Glute para el periodo 2014-01. Mi nombre es Steven. Vamos a darles un informe de qué fue lo que pasó durante el semestre con Radio Glute, cuáles fueron los inconvenientes que tuvimos, cómo lo solucionamos y nuestras expectativas a futuro con Radio Glute. Entonces, pues, dos miembros. Mi persona, Steven Aguilar, miembro activo, líder de Radio Glute. Olvide poner eso. Jorge Ulises Uzeche, fundador de Radio Glute. Entonces, pues, ahorita estamos en un periodo de transición, como nos decía el profesor Pablo. Estas dos generaciones se están uniendo. Estamos compartiendo conocimientos, experiencias, en fin, muchas cosas. Bueno, pues, bueno, los objetivos principales de este proyecto es infundir cultura libre en nuestros radioescuchas. Que nuestros radioescuchas, más que todo, sepan el valor de compartir. Que compartir no es malo. Eso es lo que principalmente se busca. No que no llegue a pasar lo mismo que a ese biólogo que por publicar un artículo ya le tienen cuatro o cinco años de cárcel. Porque compartir no es malo. Bueno, pues, ya ven como tal en lo que es Radio Glute, pues, facilitarle contenidos a nuestros radioescuchas. Que se informen qué sucede con algunos asuntos de software libre. Y, pues, cosas de interés, más que todo. Bueno, pues, actualmente, para este semestre de Radio Glute entró con algunos inconvenientes. Ya sea por la parte de nuestra máquina que no podía durar incendida una cierta cantidad de tiempo. Por falta de ventiladores, por de pronto alguna cuestión de mantenimiento. Ahorita, pues, se encuentra en un estado decente de máquina. Bueno, pues, aquí tenemos nuestro diagrama de Gantt. Durante este semestre de Radio Glute tuvo dos puntos muy importantes. Que, pues, la universidad muy amablemente nos dio una instancia en Amazon. La cual, pues, con ella hicimos, alcanzamos a hacer una transmisión en el día en Internet. Que más adelante les hablaré de eso. Y por cuestiones aquí con el Proxy, pues, hemos estado gestionando una IP para, pues, no tener problemas con esa cuestión del Proxy. Y, pues, más adelante les, se ahondará algo de lo que dije acá. Bueno, pues, esta es básicamente la, como una descripción gráfica de la interfaz. Entonces, pues, a modo personal, mi máquina me da pelea con Jack, ya que no me reconoce como tal el micrófono. Por lo tanto, pues, es muy viable, pues, trabajar acá con esta máquina y no con la mía. Desafortunadamente, los componentes de mi computador no me dan, pues, lo que necesito. Entonces, pues, como decía antes, más adelante les haré una aclaración con un problemita con el Proxy. Bueno, pues, primero para la instancia nos conectamos vía SSH. Y, pues, configurábamos lo que es la parte para poder hacer las transmisiones por Radio Glute usando el Internet DJ Console Manager. Y, pues, por SSH más que todo se empezó a trabajar para Radio Glute. Bueno, pues, tenemos los elementos. Cortesía de Jorge. Tenemos un micrófono Berringer de muy buena calidad, muy viable, muy estable. En una jornada de aseo que se hizo, pues, revisamos el estado de los micrófonos. Hay unos dos o tres que están en un estado, pues, aceptable para poder hacer transmisiones. Pues, tenemos unos audífonos que, de parte mía, yo, pues, los puedo a Radio Glute y, pues, poder hacer transmisiones para Radio Glute. Bueno, pues, como tal lo dice acá, resucitando Radio Glute, un día, pues, nos reunimos con Jorge, destapamos la máquina de Radio Glute, la limpiamos. Pues, pues, le compramos una pilita porque la necesitaba, nos dimos cuenta que no arrancaba sin esta pila. Bueno, le instalamos un nuevo ventilador, pues, ojalá no vayaban que llegar a ese, a lo que nos describe esa imagen, de allá lavando el jabobar con agua. Pero, pues, ya nuestra máquina, afortunadamente, está muy bien. Duró, ¿cuánto? Como una semana, más o menos prendida, así, una semana encendida, sin ningún inconveniente. Bueno, pues, ya pasando a la programación, se dan, pues, continuidad a los programas que ya estaban, como lo eran La Hora Libre, Freestyleando, Blood Anime, en fin. Y, como, pues, nuevos programas, Libertad Casera, que ya les digo en qué consiste, y Blood Crítico, entre otros. Entonces, bueno, Blood Crítico. Este programa busca hablar de temas de interés general, ya sean políticos, filosóficos, religiosos, dando una crítica muy, muy imparcial de, pues, de dichos temas. Libertad Casera. O sea, otra vez, enfatizando en ese asunto de compartir conocimiento, entonces, ya, pues, como lo dicen, compartir tips caseros, de todo, que, no sé, como quitar la mancha de azúcar, de chocolate, de lo que sea. La idea es compartir ese conocimiento con nuestros radioescuchas, que ellos puedan, pues, también transmitir el conocimiento a otros. Y lo fundamental, compartir conocimiento no está mal. Sin compartir conocimiento no somos nada. Bueno, pues, Radio News de las redes sociales, tuvimos una emisión en streaming, conmemorando el Document Freedom Day. Entonces, pues, hicimos unos videos en streaming de, hablando de los estándares para la creación de documentos, que fue expuesto por Jorge Useche. Entonces, pues, LibreOffice Cal, que fue expuesto por la compañera Camila, LibreOffice Writer, que fue expuesto por mí. Una introducción a LibreOffice, de cortesía de Fernando, que, pues, a mi parecer, muy bien hecha. Entonces, pues, esa es como nuestra actividad en las redes sociales. Bueno, pues, aquí ya vengo a hablarles de la emisión del Día del Internet. Entonces, pues, ese día fuimos al Planetario, nos instalamos como grupo, e intentamos hacer una pequeña y breve transmisión. Desafortunadamente, pues, ese día, si no estoy mal, el ancho de banda no nos ayudó mucho. Pero nos dimos cuenta que la instancia funcionaba bien fuera de la universidad. Y seguíamos, pues, trabajando con ese inconveniente de que no podíamos pasar por el proxy. Bueno, pues, aquí ya explicándoles el asunto del proxy, intentamos hacer, uy, 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 allá, proxy reverse. Si no estoy más y más adelante, está, pues, explicado. Pero llegamos a la conclusión de que el proxy no nos permitía pasar. Por lo cual, pues, requerimos y acudimos a la ayuda de, pues, el profesor Pablo Medina de Correos, algunos, el señor Sergio, si no estoy mal, de la oficina de asesora de sistemas, también nos echó una mano con eso. Ah, bueno, listo. Entonces, pues, para eso nos metimos al archivo http.com y en la parte del virtual host, pues, se intentó hacer este asunto del proxy reverse, para ver si podíamos hacer emisiones con Radio Club. Pues, pues, desafortunadamente no pudimos, pues, hacer que eso nos cancionara, como dicen por ahí. Entonces, pues, ya vamos a la parte de qué sucedió después. Entonces, pues, muy amables los señores de las oficinas de asesora de sistemas públicamente, lo agradezco. Muchas gracias, profesor Pablo. Bueno, pues, nos dieron, para mí eso es un privilegio, ¿no? Tener una IP sin proxy. Entonces, pues, esperamos, pues, usar eso que se nos da, pues, para hacer radio, como tal. La red de datos, ¿no? La red de datos, ¿no? Sí, la red de datos, sí. Muchas gracias por la aclaración. Y, pues, ahorita tenemos solo un inconveniente con esa IP pública, ¿no? Podemos verla aquí dentro de la universidad, pero fuera de ella no. Es inalcanzable ese punto. Entonces, andamos un poco trabados por ese lado. Bueno, pues, expectativas para Radioglut. Pues, bueno, Radioglut en su fase 2, su enfoque era hacer que fuera, que hubiera una continuidad que quedara estandarizado para que, no sé, la nueva generación que sería yo. Y mi otro compañero, Santiago, pues, si quisiéramos, podríamos seguir o alguien más pudiera seguir. Entonces, pues, se sigue con ese propósito para que Radioglut siga funcionando. Porque yo quería que cualquiera, con un poquito de cacharreo, pueda hacer radio. Bueno, pues, bueno, pues, como ya les dije, ahorita estamos en un cambio generacional con Radioglut, con todo en el Glut. Se espera seguir, pues, avanzando, aprendiendo con esta retroalimentación que se hace acá en el Grupo de Tecnologías Libres, en el Glut. Pues, en fin, muchas, muchas gracias. Pues, eso sería todo. Gracias.